No lo puedo negar, en mis sueños estás Este juego me vuelve a atrapar Y me gusta, no quiero escapar Dime cuál es tu plan A dónde quieres llegar Este juego me vuelve a quemar Y yo, I wanna get wild with you Loca contigo hoy I wanna get wild with you Loca contigo hoy It's true I wanna get wild with you Loca contigo hoy I wanna get wild with you I wanna get wild with you I wanna get wild with you